Hola, nos encontramos en Comercial La Legua, una comercial agrícola y ganadera... ...dedicada a la comercialización de piensos y ventas de cereales... ...y donde hemos querido a la vez abarcar todo relacionado con los enseres necesarios... ...para los agricultores y ganaderos de la zona. En esta tienda que nos encontramos de Almendralejo... ...pues encontramos una sección dedicada a la ferretería agrícola... ...donde podemos encontrar todo lo necesario para sus labores... ...y a la misma vez podemos encontrar el vestuario laboral... ...que es algo muy requerido por los clientes... ...en la tienda disponemos de una gran sección de jardinería... ...donde encontramos todo tipo de fertilizantes y abonos necesarios... ...para el cuidado de las plantas... ...y una gran sección de... ...para los invernaderos. La parte más importante de la tienda son los piensos y cereales... ...que al ser fabricantes propios... ...y de este tipo de fertilizantes, do desencócrata la tienda, no saltar a la crema de plantas, es un shock ese nodo, elятьert... ...una buena medio, el bosque, el flotuje la tienda... ...de esta parte de la ciała... ...y de este tipo de fertilizante han vuelto... ...en granаждas de trere, entonces... ...de esta parte de prompted a la deslongación... ...al thinksida no chiaramente con las personas prochainesased... Gracias. ...y una amplia gama en el tema de jaulones y alambreras para el perdigón. Disponemos de todo lo relacionado con la cría y mantenimiento de nuestras mascotas... ...tanto una gama de pienso de mascotas más estándar... ...como una gama de pienso de gama alta, como rollo acani, frisky, tonus... ...donde podemos encontrar pienso muy específico para nuestras mascotas. Tenemos la sección de avicultura, donde es una de las secciones... ...más especializada que tenemos, donde puede encontrar una variedad grandísima... ...en el mundo de jaulas de cría, jaulas de exposición, de concurso... ...y en la que podemos presentar un amplio asesoramiento para todos los clientes... ...al poder encontrar una gama amplísima de canarios... ...pues seguramente sea la gama más amplia de canarios que podamos encontrar... ...en cualquier tienda de Extremadura... ...y asesorar en toda su cría y desarrollo. La venta de animales vivos es una de las secciones más llamativas para la tienda... ...tanto para niños como para mayores... ...al disponer de una serie de módulos de peces... ...con más de 30 tipos de peces, tanto de agua caliente como de agua fría... ...y una gran variación de animales de avicultura... ...como los canarios ya citados, como agapornis, cacariquis, ninfas... ...roedores, tanto háster, conejos, cobayas y los perros o gatos. También podemos asesorar sobre la adquisición de una mascota... ...y buscarle la requerida por los clientes... ...al disponer de un núcleo zoológico y darle toda la garantía sanitaria necesaria. La sección de quitación es una de las más demandadas de la tienda... ...al encontrarnos en una zona de gran afición a la monta y al enganche de caballo... ...y podemos encontrar todo relacionado en el cuidado y manejo del caballo... ...como en las equipaciones del mismo... ...por destacar lo que son las monturas vaqueras... ...que todas las que vendemos son realizadas por guarnicioneros de aquí de España... ...donde podemos ofrecer una gran calidad y una garantía de sus productos. En complementos para el jinete tenemos todos relacionados con la vestimenta... ...como briches, polainas, botas... ...y todos los cuidados necesarios para la limpieza y desarrollo del caballo... ...como herraduras y todo su montaje. Para el caballo disponemos de una gran variedad dentro de las protecciones... ...como mantillas, como lo que son las protectores de tendón y menudillo... ...tanto en neopreno como protectores de PVC... ...y el herraje y limpieza de casco. Disponemos de un amplio abanico de precios... ...al trabajar desde guarnicioneros de la zona... ...a las mejores distribuidoras europeas del mundo de la equitación... ...donde podemos abarcar todo relacionado con la doma inglesa... ...y tener unos precios muy asequibles en todos los productos. Os hemos mostrado lo que es la Comercial LaLegua... ...y os esperamos para vuestra visita... ...y para complacer las necesidades que tengáis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!